Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Aquí estoy con todas mis familias en el barco. Nadando, estoy aquí con todos los habitantes. Y amigos, los que yo creo que vamos en el barco porque ya me quería subir. Un saludo a mis amigas del Sabadón. Ya llego por ahí. No encontramos la comida que queremos encontrar, como frígoles fritos. Mami, te chaste sin palabras. Y látano. Una por cosa. Y estamos tratando de desayunar ahorita como la una de la tarde. ¿Quién estaba dormido? Y un amiguita, abuelo mío como a las once. Y eso viene con bebidas, buen agrado mío. Sodas, coca-cola, ice, spray, limonada. No viene con burro. O café, o té. ¿Qué no viene? ¿Chocolate tiene? Sí. ¿Qué le trajo a él ahí? ¿Ah? ¿Qué le trajo algo en albaco? ¿Qué es lo que le trajo ahí? Agua, es agua. ¿Qué es agua? Tengo chocolate milk, tengo orange juice, aposí, aposí, aposí. ¿Qué le trajo a chocolate? ¿Shakes de chocolate? ¿Chocolate caliente? ¿Querés o alabas? ¿Qué le trajo a la fresa? Los shakes son hechos de helado, ¿eh? Ok, le trajo a la chocolate al lado a él. ¡Buenos días! ¿Terminaste bien enojado? Cuando no come, cuando no come, se siente enojado. ¡Buenos días, mundo! ¡Buenos días, amigos titubeleeros! Aquí nos encontramos con la familia. Nos levantamos a desayunar y ahorita ya son las... Ya son las... ¿Qué ven? Despertamos a la familia Cazún González a las 8 de la mañana. Y son las 12 y apenas salieron. Es que es la familia, esta familia Cazún nos apura. Este dice que trae con... Con aguacate, tomate, tomate. ¿El primero? Queso cheddar, aguacate, tomate. Queso cheddar trae cebolla, jalapeño y hash brown, la papa esa. Pero el lómenle que le hacen el huevo así, le meten todo eso. Ajá. Ahí le traen así como envuelto. Sí, sí. Ajá. ¿Tú qué pediste? Me encanta steak benedict con hash brown. Este es un steak benedict. Este es un... Un salmón benedict. Y mira a mí, mamá. Está abierta, mamá. Muchas gracias. ¿Qué es eso? Está bien. ¿Qué? Yo aprovecho. Entonces ya nos trajeron la comida aquí. Vamos a desayunar, almorzar. Y seguimos con la aventura aquí en los Nidiores. ¿En los Nidiores? Sí. ¿En los Nidiores? Está bien. Ya comimos y ahora vamos a ir a dar una vuelta en el barco ahorita. en el vídeo anterior no pudieron ir ahí pero como que como que va a llover ahorita estamos caminando para allá creo que nos vamos a mojar oh my god todo es caro aquí va entonces ahorita estamos haciendo cola otra vez porque nos dejaron pasar guardamos los tickets del vídeo anterior nos guardamos y nos dejaron pasar así que nos vamos a ir a nuestra vuelta más de gratis ahorita lo bueno es que vas a salir en el video así llorando ahí vamos a ir ahorita del puente de Brooklyn el área del youtuber Casey Neistat Casey Neistat saludo Casey Neistat si ves este vídeo saludame en tu vídeo please ahorita vamos a ir para el puente, el puente de Brooklyn es aquel que está allá ahí es bien bonito ir también pero de ahí donde estamos ahorita donde nos montamos al barco tenemos que si vamos en uber nos cuesta como 150 solo para ir ahí y ir caminando se caminan como 12 cuadras como media hora caminé caminé que veniste ahí como les decía ahí está el puente este es el puente de Brooklyn de aquí de Nueva York ahorita vamos a pasar ahí cerca para hacer una zona más buena de ahí y aquí amigos youtuberos aquí les comparto el puente de Brooklyn de aquí de Nueva York ahora y vier y y y y y el lo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los zapatos, ¿viste lo que pesaban? ¿Cuánto era? Mil y algo. Pero como nadie, mal servicio, nadie me llegaba a preguntarle. No, no fue el que pagó, el que paga no fue. Y como cinco horas después. Mira lo que mire. ¿Ah? Un loro. Andaba una hija con un loro y el loro. Sí. ¿Lo vendía o qué? No, son mascotas. ¿De dónde ven? No hay chino. Y no lo creo que impone. Pero vamos a ir buscando. Es verdad que Diego es. Es de mi mía. Ok, después de esperar unas cinco horas, esas mujeres que se fueron a las tiendas, y ahora nos dirigimos allá donde... ¿Dónde tenemos que ir allá donde estaban las Torres Gemelas? Así que ahorita nos dirigimos por allá. Sí, en el mismo que es más agua que hay. Pero hay mucho más cambia todo. Ajá. Esta es una de las torres y el otro ahí está para allá. No hay una más hasta en dos horas. ¿Ah? Ahora ya no hay ni una más. Este edificio, el que ves aquí, es el que hicieron para... en memoria de estas dos Torres Gemelas. Diego, Diego. Así era la Torres Gemelas. Diego, Diego. Ahí va a ir. Ahí baja. Y ya no la reconstruyeron. Ah, no. Está mal. Aquí, mirá, se va a perder. Aquí se mete. ¡Cayazo! Ok, entonces, amigos, aquí nos encontramos ahorita en donde estaba una de las Torres Gemelas. Aquí, justamente, atrás de mí, donde está Cebolla, donde estaba una de las Torres Gemelas. Y la otra torre está allá, al fondo. Ah, ahí es donde vamos a ir a ver ahorita. Y como pueden ver aquí, están todos los nombres de las personas que fallecieron aquí en este ataque terrorista que hubo. Ah, entonces... aquí es donde fueron. Un día fueron las Torres Gemelas. Muchos edificios que hayan sido desplazados. Después de que botaban las torres, hicieron todo esto. Y este es el que hicieron en memoria de las torres. Ah, sí, sí. Pero sí, después de que botaban las torres, hicieron todo esto desplazado. Porque ahí creo que había unos edificios de esos antiguos que se cayeron cuando... Ah, quedaron los feriados, en las torres. Ah. Aquí están... Entonces, ahí están en las dos sechas. No, esta es una y la otra está allá. Hay otra piscina de esta. Sí, otra de esta. Este era solo de una torre. O sea, aquí nos encontramos, aquí donde estaba una torre, este es solo un monumento que ha quedado aquí nada más. Y estos son todos los nombres de los que fallecieron. Todos, todos los nombres de los que fallecieron. Y aquí les mostramos donde estaba la Torres Gemelas. Bueno, una de las torres y la otra está justamente para allá. Que ahorita vamos a ir para allá. Aquí, este hoy, Diego, era una torre... Era una. Una. ¿Más alta que todas? ¿Has escuchado a las Torres Gemelas? No. ¿Y Diego, una más alta que todas? Sí, eran las más altas que hay aquí. Y eran dos torres igualitas que había. Y las destruyeron unos aviones que chocaron. ¿Chocaron? Sí. ¿O no van para allá? Los terroristas supuestamente chocaron los aviones con... 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 con los edificios. Y por ahí se cajeron. Los botaron porque chocaron ahí. Y mirad, y todos estos nombres son de las personas que fallecieron. Todo alrededor de aquí ven nombres de estos son de los que fallecieron aquí. Y en estos momentos les andamos enseñando aquí a nuestra familia dónde estaban las torres... dónde estaban las Torres Gemelas. Ok, ahorita estamos dejando aquí el área donde estaban las Torres Gemelas. Ahorita nos dirigimos ahí a... a comer algo porque estamos... a comer algo porque estamos cansados. con hambre. Sí... ¿Qué es el color de la Karen? Yo creo que... sí, mucha claustrofobia, mucha gente. ¿La gente se empuja por ahí? ¿Quién empuja por ahí? Yo creo que... ¿Queriendo a tu bela? Imagínate, todos los que viven aquí ya están acostumbrados a este... a este revolucro, como dicen. Pero ahorita vamos a ir a comer algo por ahí. ¿No les gustan las clases? ¿Cuál clases? ¿Cuál clases? No. ¿Se quedan los rayos de rayos? Sí, yo creo que ya tienen un rayo. ¿No? ¿Qué es el que me dijo buscar? Ahorita vamos a ir a buscar algo. Estábamos buscando ahí porque cuesta, cuesta, cuesta ya. Los restaurantes aquí más o menos buenos. Estuvimos buscando allí, vimos que está un restaurante mexicano por allí, que mira... Las fotos se miran bien. Ahorita vamos a ver que también está la comida. entonces ahorita vamos a ver aquí el menú y vamos a ver qué comemos aquí en este restaurante que vimos que está bien bueno y bueno y aquí tenemos a alguien que no le gusta salir en vídeo y la youtuber que anda comiendo aquí la youtuber a veces le agarra la loca que no quiere hablar esto es normal, esto es normal, fuiste grabada, esto es normal, bota todo ayer estuvimos a comer, ¿qué fue lo que bota ella? el tenedor quiero contarles algo normal de la familia mi hermana mi hermana mi hermana esta que venga aquí mi hermana bota todas las cosas en un restaurante, es de un decreto que tiene que haber de mi hermana ok, en este restaurante yo lo que he pedido es un pollo asado que se mira bueno, bueno no se mira, está bueno y mi esposa pidió una encarnizada que también está buena y mi sobrino que está ahí ya volándole a las papas le vamos a poner blur a la cara cuando lo saquen el vídeo lo voy a poner así para que no salga la cara es que no lleve pide a tus papas, ¿con qué te dicen? ya bueno, eso no, 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 no hola hola hola, ¿qué estás comiendo? papita frita papita frita, ¿te gusta la papa frita? ¿con qué estás? con esa pollito y con esas papas ok ok entonces aquí le voy a echar todo el queso a la papa le voy a echar el queso, enseñaréles como se echa el queso para la papa mamá le echo a Diego el queso de mi por favor, miren por favor, miren viejito se lo acabó ahí les está mostrando un sirve de tapero y ahora estamos de terminar de comer aquí y la comida la recomendamos la recomendada bien bueno entonces ahorita terminamos de comer aquí y aquí vamos a terminar bien bien siempre encantada si ya estamos encantados de pagarnos todo el día aquí en Nueva York y ya aquí les compartimos unos lugares aquí o que pueden darse sus acciones turísticas como turistas porque no hayan venido a las torres gemelas pero ya no hayan ido en el barco a la tarde de la libertad no hayan venido pero aquí les compartimos con ustedes las aventuras aquí donde venimos ok aquí dejamos el video no olviden suscribirse al canal y dale tamtapi y nos vemos en el próximo video ¡Tarán!